Te contamos quiénes somos. ORECA IT es una consultoría de servicios especialista en tecnología SAP, fundada en el año 2009. Ofrecemos soluciones de negocio transversales para los distintos ámbitos empresariales. Además, contamos con delegaciones en Vitoria, Gasteiz, Pamplona y Bilbao. El principal objetivo de ORECA IT reside en la especialización en tecnología SAP para darle una vuelta a los procesos habituales de consultoría manteniendo prácticas comerciales y profesionales éticas y transparentes. De esta manera, buscamos la fidelización de los clientes para ofrecerles no solo un servicio de implantación, sino de acompañamiento a largo plazo con el fin de optimizar al máximo su negocio. En cuanto a nuestra propuesta de valor se refiere, nos caracterizan tres pilares fundamentales que son la especialidad, la cercanía y nuestra propia filosofía corporate balance. Esta filosofía defina a la perfección las cuestiones más importantes en cuanto a nuestra propuesta de valor se refiere, ya que une la importancia del cliente, el conocimiento y la profesionalidad que ofrecemos. Nuestro organigrama es circular porque refleja la unión y el trabajo conjunto de nuestros equipos. En el centro residen los clientes junto a nuestros equipos de trabajo regidos por la filosofía corporate balance. El centro está abrazado por nuestras líneas. Son cuatro funcionales, tres técnicas y una última llamada techie. Esta última dedicada al servicio a los pymes mediante SAP Business One, que más adelante explicaremos. Además, también disponemos de grupos internos encargados de diferentes cuestiones. Esta organización nos permite concentrarnos en competencias transversales que nos hacen crecer no solo en tecnología vanguardista, sino en otras áreas indispensables para el buen funcionamiento de nuestra organización. Contamos con el blog sobre SAP en castellano más leído del mundo. En él exponemos artículos, tips y novedades referentes a SAP. Con nuestros servicios podemos ayudarte en cualquiera de los ámbitos, sea cual sea en la fase en la que te encuentres. Contamos con soluciones de gestión integrales para todos los ámbitos de tu empresa. SAP Cloud Solution, soluciones SAP On-Premise, tecnologías de desarrollo, alojamiento de sistemas y partnerships. Además, contamos con varios productos propios que amplían las funcionalidades ofrecidas por las soluciones estándar. Tal y como os hemos mencionado antes, os presentamos E-Tekin, nuestro servicio integral para pymes destinado a externalizar las necesidades informáticas de las pequeñas y medianas empresas. Entre esos servicios se encuentran el de Web, Business One, Infraestructura IT, Hosting y muchos más. Contamos con certificaciones que avalan nuestra calidad como la certificación ISO en buenas prácticas y niveles de servicios. Mediante esta certificación, aseguramos que el cliente esté alineado con el servicio de mantenimiento que recibe. Para eso, nuestro equipo interno, B-Kine, se encarga de asegurar que los criterios se cumplen. Aquí puedes ver algunas de las referencias de proyectos SAP más destacadas. Podrás encontrar mucha más información en nuestra página web orecaite.com Hola, mi nombre es Iñaki Díaz, soy responsable de la línea de finanzas y control en Orecaite. Y antes de entrar en materia con SAP RAR, vamos a presentar brevemente la línea de SAP FICO. En primer lugar, recalcar que los módulos de SAP FII y CO, Finanzas y Controlling, son muy relevantes dentro de toda la organización. Con SAP Finanzas podemos hacer una gestión de todos los procesos contrables y financieros. Mientras que con SAP FICO podemos centralizar la contabilidad analítica y de costes necesaria para un análisis posterior. Además, estos dos módulos son muy transversales, ya que interactúan con el resto de módulos de SAP, como MM, SD, PP, HTM, los módulos logísticos, los módulos de recursos humanos y otros módulos. Bien, más allá de la experiencia de Oreca en los módulos de Finanzas, de Contabilidad General, que incluye Plan General Contable, partidas a cobrar, partidas a pagar, activos fijos, gestión bancaria, etc. Y el también mencionado módulo de Controlling, con sus diferentes aplicaciones como Coste del Producto, Distribuciones por línea de negocio y análisis de rentabilidad. En el RKIT también somos expertos en otros módulos de carácter financiero, como por ejemplo el módulo de Project System, gestión de proyectos. Para la gestión de proyectos, esta es su implantación, esta es su institución, un cierre. Pueden ser proyectos de carácter más financiero, de carácter logístico también. Otro de los módulos relevantes es el módulo de Tesorería, que permite ejecutar revisiones de Tesorería, nos permite controlar la liquidez dentro de la organización, ejecutar los programas de conciliación contable necesarios, y una gestión bancaria más avanzada, entre otras utilidades. Además, dos módulos de carácter legal, en los que la línea de ORECA-ZICO tiene alta experiencia, son por un lado el módulo de Real Estate, Real Estate Flexible, que permite una gestión avanzada del inmovilizado de la organización, bajo el paraguas del estándar IFR16, y, por otro lado, el módulo de SAP RAD, SAP Revenue Accounting and Reporting, que sirve para automatizar el reconocimiento de ingresos dentro de la organización y evita muchos procesos manuales, cumpliendo la normativa estándar del IFRS 15. Por último, también destacar que hemos realizado implementaciones de SAP Bank Communication on AdSense, SAP BCM, Bank Stainment Monitor y Closing Cockpit, entre otros sistemas estándar de SAP. Y, por supuesto, también somos expertos en migraciones a Ashford Hardware. Y, más allá de nuestra experiencia en implantaciones y mantenimiento de módulos estándar de SAP, en la línea de FICO de ORECA, hemos desarrollado e implantado nuestras propias soluciones de productos. que, a día de hoy, usan varios de nuestros clientes. Por ejemplo, nuestra solución para el SI, SI ORECA Basic Solutions, cumple con las obligaciones del suministro inmediato de información del IVA, respetando la solución estándar de SAP para el SI, pero sin un licenciamiento adicional por número de envíos a la tienda u otros licenciamientos. Más allá de los libros de registros básicos de facturas emitidas y facturas recibidas en el SI, incorporamos en nuestra solución otros libros auxiliares y otros servicios adicionales, como mailing de errores del SI, cuadres del SI en SAP, etcétera. Y mencionar también que esta solución, ORECA Basic Solution, está implantada en más de 10 organizaciones y estable en todas ellas. Del mismo modo, contamos entre nuestras soluciones con la ORECA Batur Solution para el cumplimiento de este requerimiento de Vizcaya, para el libro registro de operaciones económicas de facturas emitidas en Ticketbuy, facturas emitidas y exoneradas en Ticketbuy y facturas recibidas. Todo ello integrado en el cockpit estándar de SAP, sin necesidad de monitores adicionales ni de plataformas externas a SAP para la gestión de envío. En la misma línea, otra solución local que hemos lanzado es la ORECA Ticketbuy Solution, para las organizaciones de Áraba y Guipúzcoa que cumplen igualmente todos los requisitos Ticketbuy de envío online, encadenamiento, etcétera. Y todo ello igual, dentro del monitor y document cockpit estándar de SAP. Aún no siendo obligatorio legalmente, nuestra ORECA Ticketbuy Solution y ORECA Batur Solution ya está implementada en productivo en algunos de nuestros clientes. Por último, también contamos con una solución propia para el Confirming, ORECA Confirming Solution, basada en árboles de MEE, estándar de SAP, y que es adaptable a todas las entidades bancarias con las que se quiere abrir una línea de Confirming. Para acabar con la presentación de la línea de FICO, estas son algunas referencias con las que nosotros hemos trabajado y tenemos implantado y funcionando nuestro producto propio. Como veis, diferentes sectores, diferentes organizaciones, privadas, públicas, etcétera. Y con esto hemos acabado la presentación de la línea de ORECA IT y seguimos con la presentación de SAP Revenue Accounting Report. Una vez vista la presentación de la línea de ORECA FICO, vamos a pasar a la presentación de SAP Revenue Accounting a Recognition para el IFRS 15. Los puntos que vamos a ver en esta presentación son el contexto histórico para el IFRS 15, los cinco pasos para esta normativa, el reconocimiento de ingresos en SAP, visto desde un prisma histórico, y los cinco pasos de SAP RAR basados en el IFRS 15. Veremos por qué elegir SAP RAR como herramienta para nuestro reconocimiento de ingresos, ajustes o versiones mínimas técnicas que necesitamos en nuestro sistema para SAP RAR y finalmente veremos la demo. IFRS 15 Históricamente, antes del IFRS 15, existían diferentes normativas para la regulación del reconocimiento de ingresos provenientes de diferentes escenarios, como la venta de bienes, servicios, royalties, dividendos, englobados en el IAS 18, y los ingresos por ventas de contratos de construcción regulados por el IAS 18. Lo que hace el IFRS 15 es englobar todos los ingresos, todos los diferentes contratos, para regular los ingresos de una manera más homogénea, quitando algunos ingresos como los dividendos, intereses, los ingresos por leasing que se regulan por el IFRS 16, etc. El IFRS 15, que es un estándar de norma de contabilidad promulgada por el IAS B, proporciona una guía sobre cómo se contabilizan los ingresos que tenemos con nuestro cliente, en los contratos que tenemos con nuestros clientes. El IFRS 15 tiene un cambio de divulgación, tanto información cuantitativa como cualitativa, sobre las cantidades, el momento en el que se reconoce el ingreso, la incertidumbre inherente a cada contrato, a la hora de recibir los ingresos, etc. Básicamente, el IFRS 15 sigue cinco pasos para un reconocimiento de ingresos ordinario. En el primer paso tenemos que identificar cuál es nuestro contrato. De manera general es el paso más sencillo y la identificación puede ser escrita, oral o en algunos casos, casos implicadas en otros contratos o en algunas cláusulas. El segundo de los pasos se refiere a la identificación de los entregables de nuestro contrato. Las obligaciones de cumplimiento deben ser distintas, determinadas al principio del contrato y se identifican los bienes y servicios que sean distintos. En cuanto a la determinación del precio, que es nuestro tercer paso, tenemos que tener en cuenta el precio global de nuestro contrato y ajustar las relajado, los descuentos, etc. que preveamos hacer a nuestro cliente. El precio de transacción puede tener una consideración variable, puede ser calculado mediante el valor del dinero, etc. Y como cuarto paso, tras definir cuál es el precio global del contrato, debemos alocar ese precio dentro de las diferentes obligaciones de cumplimiento de nuestro contrato definidas en el segundo paso. Idealmente, el precio de la transacción será el precio de haber vendido un bien similar a un cliente de características similares en un mercado de condiciones similares. Y como último paso, por cada obligación de cumplimiento, debemos establecer el criterio para reconocer el ingreso. El ingreso debe ser reconocido cuando se satisface una obligación de cumplimiento, es decir, cuando el control de un bien o de un servicio incluido en esa obligación pasa a ser del cliente. Generalmente, el control puede ser transferido al cliente de dos maneras. Una, la transferencia a lo largo del tiempo, como en contratos de mantenimiento anuales o diferentes garantías. O dos, también se puede hacer una transferencia del control en un momento específico del tiempo, con la transferencia de algún título, con la transferencia de posesión física, una entrada de mercancías o también mediante la aceptación formal del cliente de una entrega o de un servicio. Una vez visto esto, pasamos a explicar cuáles son las características de SAP RAD. Y para ponernos en contexto histórico, decir que en SAP la emisión de facturas se iguala por sistema estándar a un reconocimiento de ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en el sistema emitimos una factura, en SAP también automáticamente se realiza un apunte contable que reconoce un ingreso por emisión de dicha factura. Con la aparición del IaaS 18, SAP lanzó la herramienta SAP Revenue Recognition. Esta herramienta con el IFRS 15 queda obsoleta y SAP no la mantiene más. Y ahora la herramienta vigente es de la que hemos venido a hablar hoy, que es SAP Revenue Content and Report. Y el componente de reconocimiento y contabilidad de ingresos en SAP se basa, al igual que el IFRS 15, en cinco pasos. El primer paso, el más sencillo, es la identificación del contrato, que normalmente en SAP viene por una alta en el sistema de un pedido de venda. Pero también ese contrato puede venir de un CRM o de sistemas que no son SAP. En el segundo paso, una vez tengamos nuestro pedido, tenemos unas líneas de pedido. Esas líneas de pedido generalmente se vuelcan como POBs o obligaciones de cumplimiento dentro del contrato de SAP RAD. Aunque esas líneas de pedido hay veces que generan más de una obligación de cumplimiento o también las líneas de pedido pueden ocuparse para hacer un solo entregable dentro de un contrato de SAP RAD. Una vez tenemos los entregables, tenemos que determinar el precio de la transacción, que es el precio global del contrato. Y una vez tengamos el precio global del contrato, en el cuarto paso, debemos alocar ese precio global entre los diferentes entregables del contrato. Como último paso, los ingresos se reconocerán respecto a las diferentes obligaciones del contrato con diferentes criterios. Como hemos hablado antes, hay criterios de fecha, de una fecha concreta en la que se realiza el reconocimiento de ingresos, o criterios de vento cuando, por ejemplo, una salida de mercancías, que es la transferencia física de la mercancía, hace que el ingreso se tenga que reconocer aún no habiendo emitido la factura. De manera general, estos son los diferentes eventos para reconocer un ingreso. Los más importantes, una salida de mercancías, un comprobante de entrega, también las mencionadas fechas y, dentro de un proyecto, el grado de terminación. Ahora vamos a ver las diferentes características y bondades de SAP RAD respecto a otros sistemas de reconocimiento de ingresos o un reconocimiento de ingresos manual dentro del sistema SAP. SAP Revenue o Continued Reporting es la solución integral de SAP que automatiza y simplifica el proceso de reconocimiento de ingresos y de contabilidad de los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que SAP RAD se integra en SAP de manera estándar, que es una herramienta que automatiza procesos que de otra manera deberían ser manuales y que proporciona flexibilidad a la hora de customizar los diferentes criterios y los diferentes tipos y casuísticas de reconocimiento de ingresos en cada contrato. Además, el objetivo de SAP RAD también es el cumplimiento normativo del IFRS 15, gestionando tanto pedidos como facturas, como entregas, adaptaciones de servicio dentro de SAP para definir cuáles son los diferentes entregables del contrato y cuál es el momento de cumplimiento de los mismos. Finalmente, en cuanto a las capacidades de SAP RAD, por hacer un resumen, destacar el cumplimiento normativo del IFRS 15, la flexibilidad a la hora de definir diferentes escenarios y diferentes casuísticas de reconocimiento de ingresos, la posibilidad de gestionar diferentes libros contables dentro de SAP RAD como normativas locales, normativas internacionales, etc. y la automatización de procesos manuales dentro de la organización. Finalmente, decir que SAP RAD tiene un diseño visual actual, basado en el navegador web, hay una navegabilidad directa entre el RP, ya sea R3 o ya sea Sforjana, y SAP RAD, y la solución de reporte integrado que tiene SAP RAD para un análisis, auditorías y demás, de manera mucho más sencilla y agrupada. Dos datos técnicos a mencionar, son las versiones mínimas de SAP APPL 6.05 y la versión de Neweaver mínima 7.02 para tener habilitado SAP RAD en nuestro sistema SAP. Por último, en cuanto a la demo, vamos a ver el flujo de un pedido, entrega y factura en SAP S4 HANA, en este caso, donde crearemos un pedido. Ese pedido automáticamente creará un contrato dentro de SAP RAD para el reconocimiento de los ingresos. Después pasaremos al siguiente paso en SAP, que es la entrega total de la mercancía de ese pedido, y veremos cómo el sistema reconocerá un ingreso de manera automática. Para después ver el envío de esa factura en SAP, cómo el reconocimiento de SAP RAD gestiona esa factura. Muchas gracias y seguimos con la demo. Hola, soy Iñaki Bilbao, consultor senior del área de SAP Finanzas y Controlling en Oreca IT, y hoy voy a ser quien nos enseñe la demo de SAP RAD. En este caso, lo haremos sobre un sistema S4 HANA. Vamos a comenzar esta demo creando el pedido de ventas, que será la base del contrato, que luego nos servirá para localizar las obligaciones de desempeño, el precio de transacción, asignar este precio de transacción y acabar con un reconocimiento de ingresos cuando consideremos oportuno, de acuerdo con las normas NIF 15. Entonces, vamos a la transacción VA01 y vamos a crear una clase de pedido TA para la organización de ventas 1000. Vamos a poner un solicitante cualquiera, que es el 27, el que tenemos configurado. Una referencia de SAP RAD. Condiciones de pago 001, 150 para que no nos dé ningún error, un lugar cualquiera y vamos a crear el material PT-TUBO-06. Vamos a suponer que es de 10 unidades el pedido y vamos a meterle también un lote para que no nos dé ningún tipo de error. Vamos a ver las condiciones y vamos a cambiarle el precio. Vamos a poner 2000 euros. 2000 euros por una unidad que en total dan un precio total de transacción de 20.000 euros. Vamos a grabar esto y ya tenemos un número de pedido estándar, que en nuestro caso es el 386. Se supone que esto, SAP lo tiene que identificar como contrato, entonces para ver si lo identifica o no vamos a ir a la transacción FAR RAY MON. Aquí vamos a meter todas las posiciones para que podamos ver todas las que existan, también todas las posiciones y para filtrarlo más, pues vamos a poner la fecha de hoy, 15 de julio. Entramos y vemos que efectivamente ha encontrado una posición tratable, es decir, status cero todavía. ¿Qué vemos aquí? Vemos que viene de SD, del componente de SAP de Sales and Distribution, y que viene de un order item, es decir, una posición de pedido. Bueno, si damos aquí clic, nos va a enseñar el detalle de que viene de un pedido. Vale, con esto lo que tenemos que hacer es, para traspasarlo a nuestro, a nuestro FIORI, lo que vamos a hacer es trasladarlo. Entonces, durante el traslado lo que hace es validar datos maestros como puede ser la sociedad o otras validaciones del documento en sí. Y, una vez que lo hemos trasladado, vemos que se ha cambiado el status, que ha pasado de cero a dos, que significa de una posición preliminar a una posición procesable, porque ya ha sido trasladado. Y ahora entonces lo que nos queda es procesarlo directamente. Entonces, lo hemos procesado y ya debería cambiar el status a cuatro, que es procesado. Vale, una vez hemos procesado, el RAI, que es, ¿cómo se llama esto?, que viene de inglés, el Revenue Accounting Item, o Item de Reconocimiento de Ingresos en Español, nos muestra que ha identificado esta posición o este pedido de ventas como un contrato. Y, bueno, pues el número de contrato que nos ha dado ha sido el 20601. Por lo tanto, ya tenemos un RAI que ha sido trasladado y procesado. Entonces, para ver esto, vamos a ir a la aplicación de búsqueda de contratos. Esto nos va a abrir la pantalla de Fiori. Y aquí vamos a meter nuestra sociedad, que en este caso es la 9000, y el número de contrato que acabamos de crear, que es la 20601. Esto nos trae que, efectivamente, hay un contrato en la contabilidad de ingresos y esto, por lo tanto, ya cumpliría con el paso 1 del modelo NIF 15, que es la identificación del contrato. Aquí podemos ver cómo, si hacemos clic en el contrato en sí, pasamos a la estructura de obligaciones de cumplimiento, es decir, esto sería el punto 2 de la norma NIF, que dentro del contrato tenemos que diferenciar diferentes obligaciones del desempeño. En este caso, como hemos hecho un pedido de ventas de solo una posición, pues solo tenemos una obligación de cumplimiento o POV en inglés. ¿Qué vemos aquí? Lo más importante, que es separada. ¿Qué significa que sea separada? Separada significa que esta posición, o sea, esta obligación de cumplimiento por sí sola, aunque hubiera más aquí, por sí sola, ya tiene un valor para el cliente. Por lo tanto, que es reconocible para los ingresos. Entonces, como solo hay uno, pues se le ha imputado el total del precio. Es decir, si tuviéramos más, pues estos 20.000 euros se dividirían, el 20.000 euros, que son el precio total de transacción, se dividirían entre los diferentes obligaciones de cumplimiento. Pero en este caso no es así. Como solo hay uno, pues se asigna todo al mismo. Si entramos dentro, es decir, hemos entrado en el contrato, en la estructura de obligaciones y ahora ya en el detalle del POV o obligación del cumplimiento, lo mismo. Vemos aquí lo más importante que es separada. ¿Qué más vemos? Pues vemos que viene del módulo de SD, que es de la sociedad 9.000, el cliente, ¿qué más podemos ver aquí? y sobre todo lo más importante también que es basado en eventos. Es decir, una obligación del cumplimiento puede ser basado en fechas, basado en porcentajes de cumplimiento manual o basado en eventos. Y en este caso vemos que es basado en eventos. ¿Y cuál es el evento que tiene que suceder para reconocer el ingreso? Pues en este caso sería que se efectúe la salida de mercancías. Entonces, una vez hemos visto que se ha creado el contrato con su estructura de obligaciones, vamos a salir de aquí y lo que vamos a hacer es crear una salida de mercancías. Entonces, vamos a hacerlo para el punto de expedición 1000. El pedido es el que acabamos de crear y lo que vamos a hacer es el picking. Entonces, vamos a la pestaña de picking y ponemos que la cantidad de picking es de 10 unidades. Con esto grabamos y ya tenemos una entrega de salida creada, vamos a decir. entonces, si vamos a nuestro monitor de RAISE y como siempre entramos con todo y todas las posiciones también con la fecha de hoy vemos que no ha hecho nada. Es decir, solo tenemos el contrato inicial con su ítem inicial de pedido. Es decir, el crear una entrega en principio no vale para nada. No es reconocible por los RAISE. Entonces, lo que vamos a hacer es contabilizar la salida de mercancías. Vamos a modificar la entrega de salida ya creada y lo que vamos a hacer directamente es contabilizarlo. ¿Qué hacemos cuando contabilizamos la salida de mercancía? Estamos cumpliendo el evento de la obligación que hemos dicho. Esto, que es un cumplimiento de una obligación de desempeño sí que debería ser reconocido por una RAISE. Como siempre, posiciones todas, posiciones todas y fecha de hoy para salir menos resultados. Aquí ya vemos que sí, que hay dos. Es decir, tenemos la primera posición de antes que ya está tratado totalmente, status 4 y tenemos una nueva línea que, si nos fijamos, viene de FI, que FI significa las letras en inglés de Fulfillment Item, es decir, que hemos cumplido una obligación. ¿Cómo hemos cumplido esta obligación? Pues si hacemos clic aquí, como siempre, nos dirá con la salida de mercancías. Una posición de contabilidad de ingresos de salida de mercancías. Aquí, ¿qué más vemos? Vemos que se ha cumplido esta obligación mediante el documento este, que empieza por 49, que no es más que el documento de material. Por lo tanto, si hacemos clic sobre ello, nos enseñará el documento de material de la salida de mercancías y podremos navegar directamente también al documento contable. Aquí vemos que hemos expedido un producto terminado con su variación de existencias. Volviendo aquí, como siempre, lo vamos a trasladar para comprobar las validaciones y una vez que nos dice que es procesable, lo que vamos a hacer es procesarlo del todo. Muy bien, esto ya debería estar procesado, los dos items con un status 4. Si volvemos a ver el contrato, volvemos a abrir el IORI con nuestra sociedad 9000, nuestro contrato que era 20601. Vemos aquí la estructura de obligaciones de cumplimiento, y aquí en la pestaña imputación de precio vamos a poder ver que nuestro cumplimiento está al 100%, es decir, era un cumplimiento basado en el evento de la salida de mercancías y lo hemos cumplido al 100%. Esto que significa que los 20.000 euros ya deberían ser reconocibles porque aunque no hayamos facturado, en realidad hemos cumplido el evento que es de lo que se trata SAP RAR. Una vez hemos hecho esto vamos a suponer que queremos que efectivamente SAP RAR nos reconozca estos ingresos. Para ello vamos a hacer dos pasos. Primero, vamos a arrastrar los ingresos. esto no crea ningún apunte financiero simplemente lo que hace es identificar los ingresos a reconocer pero sin crear ningún apunte contable por lo tanto vamos a entrar con nuestra sociedad las normas de presentación de cuentas muy importantes vamos a seleccionar las NIF que en este caso es 60 y nuestro contrato que es 20601 esto ya estaría y esto nos va a crear un job que nos va a reconocer que nos va a identificar los ingresos a reconocer entonces transferimos esto y nos va a decir que ya se ha creado un job si vamos al monitor de job vemos que a fecha de hoy a las a las 11 y cuarto que es la hora ahora está esto cumplido ya eso lo que ha hecho no es más que una identificación para contabilizar tenemos que hacer otro paso más que sería la de ejecución de la contabilización de los ingresos volvemos a Fiori otra vez con nuestra sociedad las normas 60 y nuestro contrato 20601 estamos en el modo de simulación no en el de contabilización todavía entonces aquí vemos un apunte simulado o provisional y que lo que ha identificado en el paso anterior SAP RAR es que aunque no habíamos facturado ya tenemos unos ingresos que deberíamos de reconocer de 20.000 euros en este caso son 20.000 euros porque el precio de la transacción del pedido de venta eran 20.000 euros y lo hemos cumplido todo porque solo teníamos una posición esto es correcto vamos a pasar al modo de contabilización y nada cuando le damos a contabilizar esto nos creará otra vez otro job pasamos pasamos al monitor de job otra vez para ver si ya ha concluido en este caso sí aquí podemos ver qué entradas ha creado en SAP entonces vemos que ha creado el número de documento financiero 1139 si lo vemos esto lo que nos hace es simplemente llevar a SAP al documento contable en cuestión y vemos que en este caso pues lo que nos hace SAP RAR la contabilización es un ingreso de 20.000 euros de producto terminado contra la cuenta 430.900 que es clientes facturas por formalizar la obligación del cumplimiento que se basaba en el evento de la salida de mercancía está cumplida al 100% y SAP SAP RAR en este caso nos hará el apunte de reconocimiento de ingresos salimos de aquí y seguimos con el proceso ¿cómo seguimos con el proceso? pues llega vamos a facturar esta es la entrega que habíamos creado damos a enter para crear y bueno nos propone nuestro material con su valor y guardamos para crear la factura de ventas vale ha ido todo sin problemas entonces vamos a ir a visualizarlo desde aquí podemos ir a finanzas al documento contable y aquí vemos que bueno una factura normal que tenemos unas ventas con su IVA y su deuda del proveedor esto al ser una factura también debería ser un objeto reconocible por los RAIS si volvemos a nuestro monitor de RAIS como siempre entramos con todo todo para verlo más sencillo y con la fecha de hoy vemos ya que tenemos tres ítems antes teníamos dos y ahora tenemos tres es decir hemos creado uno de SD ii que viene de las letras de inglés de invoice item o posición de factura entonces como siempre si damos aquí clic pues nos dice que es un invoice que es una factura que a su vez vemos aquí por hacer un repaso rápido la primera línea SD01 venía del pedido de ventas la segunda línea SD02 viene de la salida de mercancías con su documento de material y la tercera viene de la factura con su documento de factura de SD como siempre trasladamos esta tercera línea a ver si no hay problemas ha ido todo correcto status 2 y lo procesamos ha ido todo correcto también entonces ya podremos pasar a la aplicación de Fiori entramos con nuestra sociedad nuestras no y nuestro contrato entonces en este caso era 20601 y aquí tenemos el contrato entonces como siempre entramos para ver la estructura de obligaciones de cumplimiento y aquí en imputación de precios vamos a ver que tenemos 20.000 euros facturados y además 20.000 euros reconocidos en este momento vamos a volver a ejecutar el reconocimiento de ingresos y su contabilización para que SAP RAR nos revierta el apunte financiero que ha realizado anteriormente porque si no estaríamos contabilizando el doble vamos a volver a arrastrar los ingresos esto es para identificar los ingresos que tiene que reconocer como siempre la sociedad las normas y transferimos esto nos creará el job y ya está acabado y ahora vamos a ejecutar la contabilización aquí otra vez nos simula el apunte contable que va a contabilizar pero si nos fijamos en este caso la cuenta de ingresos está en el debe por lo tanto es una reversión del apunte anterior entonces vamos a pasar a modo contabilización contabilizamos esto nos creará el job de contabilización y cuando acabe este ya está nos habrá creado otra entrada de diario entonces si damos clic como antes pues nos enseñará que efectivamente es la reversión del apunte contabilizado anteriormente cuando solo teníamos el evento cumplido pero no la factura emitida salimos de aquí y por último lo que vamos a hacer es ver los informes en este caso tenemos un informe de documentos FI por contrato que nos va a enseñar de una forma ordenada todo lo que se ha contabilizado para este contrato entonces nuestra sociedad con las normas 60 y aquí podemos modificar cualquiera de estos para poner el contrato entonces ponemos el contrato 20601 buscamos y aquí vamos a ver que hemos generado dos documentos es decir el 39 y el 40 ¿qué ha hecho el 39? pues el 39 que era cuando teníamos el evento cumplido pero la factura todavía no se había emitido pues nos ha hecho un reconocimiento de ingresos de 20.000 euros en cambio luego hemos hecho la factura y cuando hemos hecho la factura ¿qué ha hecho SAP RAR? pues revertir el reconocimiento de ingresos porque ya el ingreso se ha dado realmente en SAP entonces en resumen nos ha hecho dos documentos uno de reconocimiento de ingresos y otro de reversión por lo tanto en el momento final el efecto de SAP RAR es cero pero a lo que nos ha ayudado este componente de SAP es que en cada momento el reconocimiento de ingresos haya sido la adecuada y por lo tanto las cuentas de esta sociedad pues muestren los ingresos de manera que cumplan con la normativa de NIF 15 y bueno esto ha sido todo por mi parte muchas gracias y hasta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.